UGAB contra Deportivo Tigre por la fecha 24 en esta Elite 2. El tanto del conjunto de UGAB a los 7 minutos del primer tiempo por intermedio de Viken Zafarian. Justamente su número 7. Marcaba el primero 1 a 0 arriba el equipo armenio que insistía, que remataba, pero que no podía en esa con Gustavo Cabrera. Ahora la respuesta era de Rodrigo Cabrera, se enfrentaban los Cabrera, dos buenos arqueros de esta Elite Metropolitana. 1 a 0 ganaba UGAB, ya en el segundo tiempo la chance para Stiner, tapaba Cabrera. Otra más para Deportivo Tigre, ahora desde los pies de Taborda. UGAB, nuevamente el arquero salvaba a sus compañeros, ahí está de vuelta. Impresionante lo de Rodrigo Cabrera, una de las figuras de Stugab. La chance del segundo para UGAB, se terminaban agarrando la cabeza y la última iba a ser para Deportivo Tigre. El tiro libre Cabrera tapaba, iba a ser victoria de UGAB. Gran triunfo por 1 a 0 ante Deportivo Tigre. Sí, sí, nos estuvo contando, la primera parte del año jugamos feo, pero sacamos puntos. Y esta segunda parte del año estábamos jugando mejor y no se nos estaban dando los resultados. Desperdiciamos muchas opciones de gol, un penal. Pero bueno, ahora se va a dar vuelta y ya estamos más tranquilos. Bien, bien, el equipo, como siempre, lo que nunca nos faltó son huevos y actitud. A veces nos falta fútbol, pero bueno, lo pudimos sacar adelante al partido. Nos cerramos muchos goles abajo del arco, algún que otro segundo palo que no puede seguir pasando. Pero bueno, se nos dio el resultado, que era lo importante, y ahora festejar. Quedan dos fechas. ¿Cómo hay que encararnos si están conformes por ser su primer año en el I? Sí, sí, a ver, veníamos de otra liga, otras reglas. Planteé el corto, nos supimos adaptar por momentos, por momentos nos costó. Estas dos fechas hay que encararlas para sacar la mayor cantidad de puntos y sentar base para lo que va a ser el año que viene, que queremos pelear más arriba.